Para Yoli, Carlos París, Rafael Ángel, Pari Armando y Pari Leonardo, mi Rosado Me ven por las calles y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy en mis cantares, dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero de una mujer, de unos ojos lindos, de un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas, mi prisión, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas, del amor, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas, del amor Su cabello es la cascada, que baja entre piedras de agua grinda linda Así bajan en su espalda, linda cabellera, que mueve la brisa Su piel tan limpia y losada, y la madrugada, la noche del día Parece diosa tallada, su cuerpo, su cara, todo es armonía Quiero una muerte pasiva, morir en su pecho, morir lentamente Se está robando mi vida, es un robo consciente, y soy prisionero y yo a nadie Le voy a decir que será, que a mí me aprisionan Yo a nadie, le voy a decir que será, que a mí me aprisionan Para las lindas niñas, Yasmin Arianna Guerrero Nike, Carolina Echeverry, y Liserre Boñero Oye, me dice lo que te he dicho ¡Gracias! 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 Bonito es ser libre, de verdad, de estar tras las rejas De prisión, la cárcel es triste y fatal Yo no lo condenan sin razón Pero en este caso es especial Mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar Tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en pensos O canción, cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción Quiero sentir en su cuerpo Su aliento, su aroma Que la identifica Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla Como es el amor Si cuelga este encierro Quiero la muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Resurdo conciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir Que a mí me aprisiona Y yo a nadie Le voy a decir Que a mí me aprisiona Y la gente Podrá imaginar Que a mí me aprisiona Y yo a nadie Y la gente Podrá imaginar Que a mí me aprisiona Y yo a nadie Le voy a decir Jaguar ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.